Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marrito en un nuevo Let's Play, esta vez de FIFA 15 Bueno, aquí le tenéis el FIFA 15 que bueno, me mola bastante, o sea, bueno, los menús son más o menos igual Lo que pasa es que ahora es como más avanzado, mira aquí por ejemplo yo que soy del Real Madrid Y pues tengo aquí los nuevos menús y, o sea, que me dan todas las noticias al día y todo eso Y bueno, vamos a probarle en, bueno, en mi primer partido, así por decirlo, para probarle un poquito Vamos a ver, Madrid y Barça, vale, y vamos a ver, Bale, mirad que guapas están las nuevas camisetas Y bueno, el Barça, joder, que fea está el Barça, eh, bueno y esto ya ni te cuento Joder, ¿tienen dos clásicas? ¿No tienen dos clásicas? Bueno, pero vamos a jugar así como siempre, toda la vida La alineación está hecha, aquí voy a poner cuatro y el Bernabéu y Lluvioso Y bueno, vamos allá, vamos a probar este partidito Vamos a ver cómo se ve todo Ah, bueno, los juegos de habilidad, he jugado un poquito, me he pasado casi todo ya El único que he jugado, no he jugado casi al Ultimate Team ni nada Y bueno, ya estáis viendo qué detalles del campo, o sea, de la hierba, todo, todo es Nesgen, todo es la polla, todo Bueno, vamos a empezar el partido, vamos allá Wow Madre mía, cómo se ve Me mola un mazo El mosaico del Madrid, aunque bueno Eso nunca lo han hecho, o sea, todo el estadio de blanco y morado ahí con el jugo del Madrid Eso nunca lo han hecho, un poquito falso eso, pero bueno Mirad la hierba, cómo se ve increíblemente Perfecta Los jugadores, cómo se ve todo Wow Y bueno, mira, ¿y eso? ¿Se ha cambiado el mosaico? Bueno, lo han quitado Aquí tenemos al equipo titular Casillas, Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal, Kroos, Modric, James, Rodríguez, Benzema, Cristiano Ronaldo y Bale Arriba, vaya delantera, macho Vaya delantera Y bueno, aquí están los jugadores de aquí Están dando las manitas, ¿no? Vamos con esto, joder, qué graficazos, chaval Qué graficazos Impresionante Bueno, aquí tenemos al equipo del Barça, el de siempre Rakitic, Bravo, Martiu, Neymar, Onima Y bueno, vamos allá, vamos a probar Vaya vista, cómo me encanta Uff Cómo se ha visto, ¿eh? Esa cámara, me ha gustado bastante Y bueno, vamos a darle un poquito a esto No sé en qué dificultad está la movilidad No me he dado cuenta Creo que está en profesional o... Bueno, no tengo ni idea Pero bueno, vamos a darle A ver, va Qué hijoputa lo que me ha hecho el puto de Rialba Ah Qué cabrón el puto de Rialba, ¿no? Coño Lo que me he fijado No, no, no Gente, pero bueno Coño, está pasando aquí Madre mía Madre mía Vamos allá, Cris Vamos allá Qué bien, Marcelinho Qué bien, Marcelinho Abre para Cristiano Lo que sí me he fijado en un poco En la demo, por lo menos Es que era que O sea, que ahora La IA Pues está bastante mejorada O sea, que es muy difícil Quitarles el balón y eso Eso no había fijado antes Porque no podía haber jugado con el Madrid ¿Buena? ¿Qué buena? Ah, puto de Rialba Lo que corre el cabrón Que me molan más Los detalles del Del agua Es que mirad cuando pisan los jugadores Se ve todo Todo ahí Ojito a James Ojito a James Cristiano Cristiano Qué pena, macho Qué pena Mira, y ahora Los recoge pelotas Y le gana el balón A los jugadores Qué bien El Madrid Ahora allí A ver Vamos Marcelinho Qué bien Quién ha sido ese Qué buena Benjame Ah Un Madrid Tengo que poner el Ultimate Team Que bueno Me está diciendo Muchísima gente Que se la apoya Pero la apoya Digo Tengo unas ganas ya De hacerme esos equipos tochos Y eso Porque ya sabes Que al principio Es un poquillo Pero es un poquillo Coñazo Ya sabes Bueno, ya sabes Siempre Lo miras con un equipo De mierdecilla De bronce De no sé qué Te dan un oro Un oro Dos o tres oros Pero son oros No únicos Y son mierdecillas Joder Este detalle Me encanta Me encanta Espeito a la afición Ahí Cómo animo a la afición Ah, y también Cuando instalé el FIFA 15 Joder Y en caseta Esto es un poquito falso Porque casi ya No lo hubiera cogido En la vida real Ni de coño Bueno, me estaba diciendo Que cuando instalé el juego Que por cierto Me tuve como Cuatro horas o cinco Para instalarle Pues eso Tarda un montón Y bueno Pues cuando Cuando inicie el juego Pues nada más Darle a la X Para iniciar el juego Ojito, ojito Ojito con Cristiano Ojito con Cristiano Esperar Ojito con Cristiano Y llega Piqué Bueno, lo que estaba diciendo Que bueno Nada más darle a estar ahí Por No seleccionar Tu perfil Y eso Pues Pues te dan Te dan para jugar un partido Y juegas con Es el Liverpool Y El Liverpool No Liverpool City Liverpool City Y bueno pues Como ya sabéis Que en este FIFA Han puesto todo Toda la Premier Cien por cien No sé Cien por cien A tope Ahí Con todos los marcadores Todos los jugadores perfectos Todo ahí Bien Pues o sea Es increíble O sea Y sobre todo Las celebraciones De la del Liverpool Cuando La afición del Liverpool Que es como la vida real La animan Increíble Seguro en los pros De pute El primer partido Que eché fue Impresionante No le acabé mucho Porque quería jugar Ya un poquillo más Y bueno No jugué al final Porque tenía Este Uf Ay Ni esta Madre Mirad como se ve Tío Que texturas Que todo Casetas La verdad que guapo Como colocáis la bola BVM Joder Como se ve el campo Y Casillas Es que el césped Me mola más Bien En ese partido Porque juego yo que sé 30 minutos Puede ser Más o menos Bien hecho El juego por las bandas Es fundamental Esperar Esperar Cuidado que va a tercena Oh Oh Que pena Bueno que Que no estaba diciendo Así que Cuando jugué en ese partido Pues Me estaba dando cuenta O sea Los gráficos Y eso O sea que Es un esgenio Y eso Pero me tengo que acostumbrar Un montón A lo de Porque es otro Se juega Totalmente distinto En esgen Que Que el otro No sé como se llama el otro O sea Que los de Kingboster 60 Se juega totalmente distinto Y Es un poquillo chungo La verdad Y bueno Yo estoy ahora Con esta play Que Que bueno Y ahora de Kingboster 60 Y bueno Pues me cambié Y bueno Joder Con el puto Iniesta Que bueno Es el capullo Vamos allá A la contra Que bien Que bien Como te hace Marca A la Como Venteba Uy Que parado Ah si Y otra cosa Una novedad De este Dios mío Mirad el césped ahí Mirad como se ve Las personas De atrás Tío Bueno Esperad un minuto Ahora os cuento La novedad que había Vamos Vamos Vale 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 Cuidado con el enano Vale Vale Final Bueno Me estaba contando Que bueno Que había Las novedades Estas de 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 los porteros Que los habían mejorado Y eso Y bueno O sea La verdad es que Si que los han mejorado Pero En el uno contra uno Los han mejorado Muchísimo Yo creo que Demasiado Pero demasiado Es que Los paran todo Pero absolutamente Todo Y luego Los tiros Desde Fuera del área Los han bajado O sea Ahora son peores Desde fuera del área Que O sea En uno contra uno Son la polla Pero De fuera del área No tanto Porque yo No sé He tirado Un tiro ahí Y al palo O unas cantadas Ahí acojonantes Yo que sé Contra el Liverpool Me acuerdo de una con Sturridge En la primera vez Estuve con Sturridge Buena Chris Bueno Lo que estaba contando Que bien Cristian No hay llenas Bueno Ahí va Ahí va Qué joder Puta La verdad ¿Qué pasa? Oh Entra Xavi Bueno Me estaba diciendo Que tienes muchas cantadas De fuera del área Pero bueno Espero que eso No te han hecho una actualización Y lo arreglen Porque madre mía O bueno O que es algún portero No sé No sé cómo decir Qué coño ha pasado ahí tío Esos son Bugs De putos juegos Pero bueno Acaba de salir Digo yo Que mejorarás luego Bastante Qué coño ha pasado ahí tío La presión La verdad Mira tío Cómo se ve Y bueno La verdad Está bastante bien El juego A mí me mola Lo que he jugado Me ha gustado bastante Y bueno Aquí tenéis el gol De Garvey Bueno Que eso Lo estaba diciendo Me ha gustado bastante Buenas impresiones La verdad Y Uff tío Pero es imposible Meter gol No sé si es tan profesional Lo es Porque yo siempre Juego un profesional Y bueno Qué chungo de cojones Meter un gol O sea Y vas con uno Contra uno Me acuerdo Uff Qué golazo de Chris Qué golazo Que me traga la esta Pero al otro No he hecho todavía En este FIFA La celebración esta De aquí estoy Con la nueva Esta que han metido De Christian Que es súper famosa Y bueno Que es lo que he estado diciendo Que me mola bastante Este FIFA Tiene algunos errores Pero a ver Eso ya lo mejor Con el tiempo Digo Guío Uff Menudo mal Y bueno Espero que Que sea una buena temporada Y bueno Hasta aquí este Let's Play Os voy a poner un poquito De musiquita Bueno Os dejo el partido mejor Bueno Os dejo Que os voy a poner Un poquito De música O voy a dejar Un poquito Los comentarios De Manolo Lama Paco González Y bueno Voy a poner un poquito De musiquita Bueno Un saludo Y hasta la próxima Modric Han perdido la posesión El defensa está muy seguro Y consigue despejar El peligro de nuevo Ni al técnico Ni a nosotros Nos gustaba Lo que se veía En el campo Vamos a ver Con la reciente Incorporación Si el equipo Mejora Ruiz Hombre Con el partido perdido Manolo No te quedan Muchas más opciones Cristiano con el cuero El Madrid Sacará desde el lateral Ahí tenemos A James Rodríguez Messi La bola se pierde Fuera del campo Ha rebotado Ha rebotado En un jugador Es el artiqués Antoñito La afición La tiene tomada Con el chaval Es que no para Un segundo Manolo Disputa La posesión Rafinha Rafinha Benzema Paco Gritan tanto Tanto Que ni me oigo Y es que Saben que es un momento Clave del partido Si Manolo Y ahora Messi Messi Balón fácil Para el cáncer Vero Los minutos Que restan Van a ser Muy emocionantes Oye Antonio Eso duele mucho Lo que le pasa al chaval Si, si, si Se ha quedado Tendido en el terreno Y parece que está Giendo señas De que venga Alguien a rescatar Ese disparo Era de los que asustan Paco Vaya parada Pudo verlo Pero aún así Debía llegar a tiempo Y lo consiguió Modric Que pena Penita Pena Paco Le ha faltado Un poquito Pero no ha podido Concretar Y no era el momento De fallar Fallar No le gusta a nadie Manolo Pero tal y como está El partido Muchísimo menos Quedan dos minutos Para que finalice El partido Benzema Neymar con la pelota El balón queda suelto Después de esa entrada Intentan cortarla ¡Qué buen disparo! Lo hizo muy bien ahí De vendría muy bien Marcar un gol En esta jugada de córner Para asegurar el marcador ¡Qué bien la saca! Suena el silbato Del árbitro Que marca el final Del partido Y oficializa La victoria Del Real Madrid En 30 segundos Paco ¿Qué opinan De este partido? Pues que cuando se enfrentan Estos dos equipos Siempre lo hacen A cara de perro Hay mucho en juego Más que un simple partido De fútbol Aunque hoy he visto Mucho juego ofensivo Por parte de los dos Pero siempre han sabido Llevar la voz cantante Y la victoria es bien ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!